Han sido meses muy duros, muy difíciles. Imagínense más de 13 años juntos para venir a tener que aclarar. No sabemos qué va a pasar mañana, entonces... Es que es difícil separarse siempre. Nuevamente el destino no se para. Parece que ellos dos efectivamente terminaron. Por esta razón la actriz colombiana Carmen Villalobos ya rompió el silencio tras la ruptura. Con Sebastián Caicedo, por primera vez nos abrió su corazón y resaltó que la realidad que actualmente está viviendo no es tan perfecta como lo demuestra en redes sociales. Una mujer fuerte, es una mujer echada para adelante, una mujer que toda la vida ha trabajado. Lo cierto es que en los últimos días varios de los seguidores de Carmen notaron que ella se veía algo de caída y en su cara se notaba un semblante triste, por lo que los rumores de un divorcio se fueron al infinito y más allá. Sin embargo, Carmen se sinceró afirmando que sí han sido días muy difíciles, lo que nos da a entender que efectivamente la relación sí llegó a su fin y que de hecho Sebastián al parecer ya tiene un nuevo amor. Han sido meses muy duros, muy difíciles. Esta noticia ha causado muchísimos sentimientos encontrados entre los fanáticos, ya que también varios artistas y famosos del mundo de la farándula han mostrado el apoyo ante esta situación tan complicada. Y que seguimos guerrándola, a pesar de todo. Y es que esta pareja era considerada como una de las más sólidas del espectáculo. Sus demostraciones de amor realmente eran genuinas y siempre expresaban el enorme afecto que se tenían uno con el otro. Recordemos que Carmen y Sebastián estuvieron juntos por más de 12 años, trabajaron juntos en varias producciones y hubo muchísimas circunstancias que solidarizaron aún más su relación. Nada, amanecí muy, muy motivada, sobre todo porque acabo de ver que... Es importante recordar que la pareja se unió en matrimonio el 18 de octubre del 2019 en las playas de Cartagena con una icónica ceremonia. Carmen y Sebastián le abrieron las puertas de esta ceremonia a sus seguidores, evidenciando su unión. E incluso mostraron detalle a detalle cada suceso de la boda. Me da mucha, mucha alegría saber que estamos aquí juntos. Tristemente se dice que esta relación llegó a su fin, porque supuestamente Sebastián le puso el cuerno a Carmen Villalobos. Muchos seguidores de la pareja o expareja han dado a conocer que hay pruebas que vinculan sentimentalmente a Sebastián con Sara Montoya. Y es que este influencer subió un video junto con Sebastián, en el cual agregó las palabras Te adoro junto con un emoji de corazón blanco. Los malos momentos a pesar de las tristezas, a pesar de las lágrimas. Por si esto no fuera suficiente, Sebastián Caicedo también le mandó un mensaje a Carmen, demostrando que efectivamente su relación ya no continuó. Ambos se han visto distanciados desde hace un buen tiempo, por lo que aseguran que este rumor ahora ya está más que confirmado. Aunque yo solamente me dejo ver por aquí, muy positiva, muy sonriente. Carmen, a través de sus redes sociales con ese video, afirmó que a pesar de que han sido días muy difíciles, ella trata de seguir con su vida. Aunque sabemos que no está pasando por su mejor momento, Carmen siempre se ha caracterizado por poner su mejor cara frente a la cámara, pues además ella ha estado muy activa en redes sociales, siempre mostrándonos su bella y hermosa sonrisa. Han sido meses muy duros, muy difíciles. Por su parte, Sebastián no tardó mucho en pronunciarse al respecto, y a través de una entrevista negó que ellos hayan terminado, pero después publicó un video que prácticamente lo confirma. Difíciles, les agradezco por absolutamente todo. Sebastián aprovechó sus redes sociales para dar a conocer que a él no le están gustando los señalamientos que aseguran, que por él se terminó su relación con Carmen. Todo comenzó por esa fotografía y el video de Sebastián con la influencer, y es que esta mujer fue la encargada de demostrarle a todos que Sebastián ya estaba a su lado. Sí, estamos viendo entre Miami, ahorita acá en Colombia, trabajando en México. Parece que en esta vida efectivamente todo llega a su fin, y a pesar de que hay muchísimas parejas que se consideran de las más estables, puede que en realidad ellos estén pasando por momentos muy complicados, y nosotros ni en cuenta. Yo no sé, la gente cree que porque uno no sale cosas en redes sociales, entonces está mal. Lo cierto es que para muchísimas personas, la relación de Sebastián y Carmen era muy comparable al gran amor que se tienen Camilo y Evaluna. Una historia de amor muy similar, que por supuesto ha logrado obtener muchísima popularidad en redes sociales. Imagínense, más de 13 años juntos para venir a tener que aclarar que por qué no salen las redes sociales. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!